El diputado nacional, mirá como lo presento, por el Partido Socialista, Esteban Pablón. ¿Cómo andás, Esteban? Buen día. ¿Qué haces, Coni? ¿Cómo andás? Buen día. Qué fuerte suena presentarte el diputado nacional, Esteban Pablón. Es como muy, sí, con oropeles, ¿eh? Con oropeles. Estoy haciendo el mismo, sí, estoy haciendo el mismo, bajando una escalera porque no anda la ascensora. Eso espero, eso espero, Pablón, que no te cambie el cargo. Nada. ¿Verdad que hemos visto a muchos que cambiaron? Como dicen amigos, ni el poder ni el dinero cambian a la gente, los delatan, así que no creo que sea tu casa. Bueno, nada, estuviste ayer en la reunión de los 21 intendentes con los diputados nacionales respecto al tema de transporte. ¿Qué crees que se puede hacer con ese tema? Bueno, en principio fue importante, Coni, que estén los intendentes, o sea que estaba el intendente Jardín de Rosario, el intendente Pobretti de Santa Fe, porque siempre el testimonio que ellos pueden dar en primera persona y contar las dificultades que están atravesando en un contexto de enorme discriminación por parte del gobierno nacional que ha decidido sobre unos fondos que se recaudan en todo el país, que provienen de combustible que se carga cuando uno carga nafta, gasoil. Hay una parte de ese impuesto que va a un fondo compensador para el transporte urbano de pasajeros. El gobierno nacional ha decidido hace ya un tiempo eliminar completamente esos fondos para las provincias, para nuestras ciudades y dárselo todo a lambas para tratar de apagar un poco una situación que obviamente es compleja, de mucha dificultad económica y evitar alguna situación complicada. Y la verdad es que la vivencia y la experiencia de los intendentes que contaron, como intentan con recursos propios o recursos de las provincias, tratar de paliar una situación muy grave, como en casi todas las ciudades del país hoy el boleto cuesta más de cuatro veces lo que cuesta aquí en la ciudad de Buenos Aires, fue importante y de alguna manera permitió que a partir de la semana que viene la Comisión de Transporte comience a debatir los proyectos, entre ellos el que hemos presentado junto a Mónica Fein, Mónica lo encabeza, para restituir el fondo compensador del transporte para el transporte fuera del área metropolitana de Buenos Aires. Así que creo que son experiencias y reuniones positivas, le dan cara, nombre, apellido a un reclamo que a veces parece un poco abstracto, pero que sabemos que en el día cotidiano cuando la gente en Santa Fe se toma un bond y tiene que pagar mil mangos, bueno, tener ahí a los intendentes expresándolo en primera persona ayuda muchísimo, así que es muy positiva la reunión. Estamos hablando de un eventual proyecto de ley, de qué, porque el gobierno no da señales de querer resolverlo al tema, ni directamente parece desentendido de esto. Sí, el gobierno, viste, Connie, si vos cobras el primero del mes y los impuestos te vencen en el 10, del 1 al 9 pensás que sos rico, hasta que el 10 tenés que pagar los impuestos, las expensas, y de golpe te das cuenta que el sueldo no te ha alcanzado. Y el gobierno tiene esta operatoria, o sea, se ufana de un superávit que cuando uno intenta ver de dónde viene, de golpe se da cuenta que no le transfirió nunca más dinero para el censo, ni para educación, ni para comedores escolares, ni para obras de infraestructura a las provincias, le pisó y le licuó las jubilaciones a los jubilados y jubiladas. Bueno, no le paga la cuenta de la luz a CAMES, a la distribuidora, a las generadoras de energía, por eso tuvimos, como tuvimos hace unas semanas también, un día desfaltante de gas natural comprimido. Entonces, el gobierno sigue intentando sostener ese relato, ganando tiempo con la idea de que supuestamente esas buenas noticias económicas van a permitir determinado flujo de capitales que no termina de llegar. Entonces, no veo voluntad del Ejecutivo, al menos, de solucionar este tema. Por suerte, Connie, ayer a la noche se produjo algo muy importante, más allá de lo que votamos en la Cámara, que es que el Congreso recuperó la potestad legislativa, recuperó la iniciativa legislativa. Nosotros hasta ahora, en el Congreso estuvimos discutiendo los temas del gobierno, ley base, paquete fiscal. Nosotros lo votamos en contra con Mónica, pero la mayoría votó a favor, esto ya está en el Senado, va a volver a diputados, se va a aceptar lo que el Senado haya modificado, y el presidente tendrá siete meses después su primera ley. Pero, mientras tanto, nosotros empezamos a trabajar los temas de nuestra agenda, porque el Congreso es un poder independiente y tiene derecho a definir los temas. Y hay tres temas en el inicio, que son jubilaciones, que tratamos anoche, universidades y el Fondo de Incentivo Docente, y este es el tema de los subsidios al transporte, va a ser uno de los próximos temas que se van a estar trabajando en el Congreso, y esperamos que ahí sí esté la chance de que se pueda aprobar una ley que le dé un poco de justicia y equidad a la distribución de estos fondos. Esteban, ¿cómo te va, Guille Botateola? ¿Cómo le van a intentar explicar en comisiones a los diputados de la Libertad Avanza que tendrán algún contacto con Miley? Porque él, anoche después de su maratónica sesión, se puso a tuitear sobre que va a defender el superávit a puro veto. O sea, ¿no entran en un estado de impotencia de empezar a sacar leyes y que él use su herramienta del veto para que no tengan efecto? No, digo, particularmente el proyecto de ley, la media sanción que votamos ayer de recomposición de los haberes jubilatorios y de mejora de la fórmula jubilatoria, primero nos de financia al Estado, representa el 043 del CBI, la reforma total que hicimos del sistema de jubilaciones, por lo tanto allí rápidamente el gobierno tiene donde distribuir o reasignar recursos para asumirlo y son fondos que en la ANSES existen, están, porque la ANSES se nutre de asignaciones especiales, de porcentajes de impuestos, por ejemplo el impuesto país que el presidente Emilei lo llevó del 7 al 17%, o sea, lo más que duplicó y a su vez lo generalizó y hoy es el tercer impuesto que más recauda, está el 70% de lo que se recauda en ese impuesto va a la ANSES para pagar jubilaciones, así que esos fondos están. En segundo lugar, el presidente tiene el derecho al veto, es una potestada constitucional, pero el Congreso puede insistir y la media sanción que le dimos ayer a este proyecto de jubilaciones se aprobó con dos tercios de los votos, por lo tanto esos son los votos que se necesitan para insistir, así que el presidente, si este proyecto avanza en el Senado, no tengo dudas que va a avanzar en el Senado, el presidente tendrá que decidir si pagar un costo político para vetar una ley que beneficia a amplios sectores de jubilados y jubiladas y sobre todo repara injusticias fruto de la motosierra y la licuadora para después volver a perder en el Congreso, sería un mensaje muy complicado que el presidente vete esta ley y nosotros en el Congreso con la misma votación que tuvimos ayer, insistamos con los dos tercios y finalmente esta ley quede firme. Así que creo que de aquí a que el Senado lo trate y avance, seguramente el presidente va a ir acomodando un poco el relato para explicar por qué no va a vetar esta reforma del sistema de movilidad jubilatórica. A mí me preocupa que el presidente no lo entienda, sinceramente. Bueno, si no lo entiende, las instituciones se lo van a hacer entender, porque cuando insistamos con los dos tercios, digo, es muy difícil vetar una ley que se aprobó con dos tercios, le pasó a Cristina Kirchner, ustedes se acuerdan con la ley de glaciares, que ya lo vetó y el Congreso insistió y la ley quedó firme. Bueno, esto va en ese camino, así que quizá lo entienda, quizá no, las instituciones son sabias y tienen previsto los mecanismos para que de alguna manera u otra finalmente se entienda. Porque el tipo lo que hace, y esto ya te lo pregunto en términos más profundos, es poner en tela de juicio el propio sistema democrático, porque lo que está cuestionando es el valor que tiene la opinión de ustedes, y en todo caso la representación que tienen ustedes y lo que en sus hilos de tu vida lo he hecho directamente era yo soy el único que custodia las cuentas fiscales y estos se están queriendo gastar, tenemos con la casta, la caja, la casta, y es peligroso el discurso, es muy peligroso, porque lamentablemente hay mucha gente prendida a eso. Sí, yo creo, Coni, que en la medida en que nosotros en el Congreso legislemos, de acuerdo a expectativas, necesidades, reclamos concretos de la sociedad, el presidente tiene limitaciones en cuestionar al Parlamento. Digo, millones salieron a las calles en defensa de la universidad pública. ¿Qué va a hacer cuando aprobemos la recomposición de recursos para las universidades? ¿Lo va a vetar? ¿Y qué va a decir? Ah no, porque él también dice que finalmente esto lo apoyaba, porque la gente que salió salió a apoyarlo a él para que no afloje y siga sucediendo la universidad. Bueno, la gente, todo bien con el relato y el superávit, pero el superávit que finalmente es dinero que se quede el gobierno para pagar deuda, no se come, la gente no lo come en el día a día. Así que cuando nosotros estamos planteando una reforma de la movilidad jubilatoria que alcanza a 7 millones de argentinos y argentinas, que es un porcentaje importante, muchos de los cuales votaron a mi ley. Cuando restituyamos y recompongamos los ingresos de las universidades, 2 millones y medio de estudiantes en universidades en Argentina, también algunos o muchos habrán votado a mi ley. Bueno, ¿qué va a hacer el presidente con eso? ¿Cómo le va a explicar a esos sectores de la sociedad que nosotros somos ratas, poineros, varicheros, cuando lo que estamos votando es ponerle límites al presidente, que es lo que están pidiendo también los propios votantes de mi ley, que haya límites. Y estamos legislando en favor de los sectores que quedaron en el ojo de la tormenta, en esta pasada de rosca que ha hecho mi ley con el ajuste de estos primeros meses. El gobierno sobreactuó el ajuste, aprovechando un momento favorable políticamente, y lo que está empezando a pasar ahora es que se van acomodando un poco los tantos y claramente el gobierno tiene los recursos y no se pone en jaque nada para asumir esta reforma de la movilidad que votamos a cero, para recomponer los ingresos de las universidades, o para sostener muchas de las políticas que, más por ideología que por necesidad económica el gobierno está desmontando. Así que entiendo que él podrá seguir peleándose con fantasmas que no existen, seguir generando un relato, pero que después la vida real en la calle es otra. Esteban, me queda la última, no sé si te pongo en un compromiso, quizás es demasiado hacer futurología. Pero te vi haciendo el análisis sobre la ley Bases, que en tu opinión va a salir finalmente, y tenemos algunas cuestiones claves como, o para mi opinión por lo menos, que es el RIGI. Entonces uno ve que discutimos el FONI, discutimos el transporte, discutimos la movilidad jubilatoria, pero en un ítem, o en uno de los títulos de la ley que va a modificar estructuralmente a la Argentina en su matriz productiva e industrial. Bueno, ¿cómo hace uno para seguir legislando sabiendo que va a surgir de aquí a muchos años esta nueva forma de tratar a nuestra producción y a nuestros recursos? A ver, las leyes pueden siempre tener modificaciones. Obviamente nosotros votamos en contra del régimen del RIGI porque entendemos que es muy perjudicial, especialmente para la cadena de valor Santa Cristina, para la pequeña empresa, para la metalmecánica, para los molinos harineros, para los que fabrican maquinaria agrícola, para los que venden maquinaria de distinto tipo. El RIGI también es una cuestión abstracta, va a depender de qué inversiones llegan y con qué intenciones, y esas son las inversiones que van a tener el alcance del régimen, y luego se podrá legislar para aquellas que no hayan ingresado en su momento, todo se puede modificar. Yo creo que obviamente, si bien el RIGI es muy grave, tenemos que concentrarnos en ver qué legislación complementaria debatimos para tratar de atemperar el impacto negativo que pueda tener. Algunas modificaciones se han incorporado en el Senado, nosotros en diputados vamos a aceptar esas modificaciones, o sea, no se va a insistir con el texto original, o por lo menos eso es lo que uno percibe de lo que va viendo en las charlas con los colegas, pero creo que hay que ir pensando cómo avanzamos en legislación complementaria, porque evidentemente primero está la fuerza y los votos para impulsar ciertas legislaciones que, como decía antes, pongan límites a esta pretensión autocrática y avasallante que tiene Javier Milo. Y en segundo lugar, obviamente muchas de las cuestiones que se habían planteado en el debate de la ley no fueron tenidas en cuenta, no se lograron los consensos para que se incorporen, porque también el debate de la ley era un debate muy amplio, de una ley muy general, con muchos temas. Bueno, ahora estamos en una oportunidad de empezar a ver tema por tema y poder avanzar en legislación específica. También va a haber una vía judicial, porque esta, no sé, finalmente no sabemos cómo va a quedar en el Senado, porque todavía están incorporando modificaciones, incluso va a haber modificaciones en el recinto, pero había una parte del articulado de la ley que establecía que las provincias entregaban totalmente la autonomía, porque le daban la total potestad. O sea, renunciaban a legislar o a regular cualquier tipo de cuestión en materia de legislación local, en términos ambientales, impositivos, etc. Eso es inconstitucional. Una ley no puede avasallar la autonomía de las provincias y la autonomía de los municipios. Así que ahí tenemos también alguna cuestión que podría judicializarse. O sea, va a tener muchas vías y también después depende de qué inversiones lleguen, porque solo van a llegar inversiones si se genera confianza. Y como vimos ayer, con el riesgo país para arriba y todos los bonos y acciones para abajo y los dólares para arriba, este gobierno no es precisamente un gobierno que genere confianza. Esteban, gracias por el contacto. Te mando un abrazo, Tandé. Gracias a ustedes. Hasta luego. Esteban Paulón, diputado nacional por el socialismo. Bueno, presente ayer en la reunión con los intendentes, dando cuenta de lo que se procura hacer con el fondo de combustibles y después repasando la votación de anoche de la Cámara de Diputados en torno al régimen jubilatorio. Y esto que le planteaba a Guise, que es esta especie de compulsa que se va a dar a partir de ahora si el presidente decide vetar. Esteban dijo algo importante. Bueno, ¿podrá vetar, salvo que haya una insistencia de los dos tercios? En ese caso, lo siento, amigo, la Constitución dice eso. Es cierto que le pasó a Cristina con los... Le pasó dos veces, ¿eh? Le pasó con la movilidad jubilatoria, lo mismo que están discutiendo ahora, y le pasó con los... Ay, él lo mencionó recién. ¿Con la ley de Glaciares? Con la ley de Glaciares. Con la ley de Glaciares y con la movilidad jubilatoria. Me parece que es interesante el planteo. El tema acá es bancar la institucionalidad.